José José está secuestrado desde hace cuatro meses, acusó su hijo José Joel. Desde hace más de cuatro meses el cantante mexicano José José está secuestrado en Miami, Estados Unidos, según declaraciones de su hijo José Joel, quien acusó directamente a su hermana menor Sarita Sosa Salazar. . En entrevista con el programa de farándula de la cadena televisión azteca Ventaneando, el también cantante estableció. . La situación con mi papá es lo que ya va para cuatro meses, de tener un aislamiento, de tener un secuestro, porque no hay otra palabra. El señor está secuestrado por parte de Sarita, mi hermana. . Marisol, hermana de José Joel, ambos hijos de la actriz Anel, dio a luz a un bebé recientemente, pero ni ese fue motivo para que José José tuviera contacto con sus hijos en México. . . La situación está fea ya hay nietos de por medio, está el público, y con tal de estar haciendo lo que hace, esta mujer lo tiene amagado. . . Sarita tiene miedo de que se vaya a quedar sin el dinero, no veo más allá que no sea el hecho del dinero. Ella quiere quedarse con todo el pastel, dijo el también actor. . . Recordó que aunque el príncipe de la canción luchaba contra el cáncer en México, Sarita traía la intención de que mi papá no llegara vivo a Estados Unidos. . . El doctor le advirtió que no podía viajar, y esta canija llegó y se lo llevó en un avión y si se le moría en el avión, ella ganaba. . . Pero esa es la cosa, que no lo está cuidando, lo tiene ahí a cuenta gotas, a ver en qué momento ya no amanece. . . La ambición de los hijos de José José. . . . . . . . . . Las cartas dicen tiene mucho que ver con la actitud de ellos. . . Va a haber un reencuentro corto pero no van a tener buena relación porque habrá una pelea que tendrá un resultado legal. . 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 De Seret Tavares habló con acerca de la relación del cantante mexicano José José con sus hijos y reveló que Sarita lo demandará. Tras consultar las cartas, la vidente confirmó que la hija menor del artista va a pelear las regalías, ella está detrás de eso. Las cartas hablan de una demanda que ella haría contra su padre antes de su muerte. Él se muere con ese disgusto porque ella le pidió eso, dijo Tavares. Una foto con la prueba de vida de Juan Gabriel aviva la polémica sobre su muerte. Además explicó el porqué del distanciamiento de José José con sus hijos Marisol y José Joel. El siente que sus hijos le han robado, han abusado de la confianza, las cartas muestran que José José siente que la relación con su hijo se es tóxica. ¿Qué es el porqué del distanciamiento de José José? Muestra que él les ha dado todo en vida y no entiende por qué sus hijos no sienten agradecimiento. ¿Qué es el porqué del distanciamiento de José José? ¿Qué es el porqué del distanciamiento de José José? ¿Qué es el porqué del distanciamiento de José José? ¿Qué es el porqué del distanciamiento de José José? ¿Qué es el porqué del distanciamiento de José José? ¿Qué es el porqué del distanciamiento de José José? ¿Qué es el porqué del distanciamiento de José José? ¿Qué es el porqué del distanciamiento de José José? ¿Qué es el porqué del distanciamiento de José José? ¿Qué es el porqué del distanciamiento de José José? ¿Qué es el porqué del distanciamiento de José José? ¿Qué es el porqué del distanciamiento de José José? ¿Qué es el porqué del distanciamiento de José José? Gracias por ver el video.